Creyó que las lunas polarizadas de su vehículo ocultarían su situación. Sin embargo, las maniobras temerarias que realizaría en su trayecto lo terminarían delatando. Este señor se portó de una forma muy descortés, de forma alterada, etc., etc., en forma amenazante. Entonces, a mérito de ello se ha hecho ya la reducción, se le ha enmarrocado y se le ha traído a la comisaría. Estaba también con cuatro personas más. Aquí nadie tiene corona. Yo soy el primero en poner en sí el señor. Si cumple, cumple. Y si no, que venga todo el peso de la ley. Era las cinco y media de la madrugada cuando en la intersección de la avenida Huancabelica y el Girón Piura, personal de patrullaje integrado interviene el vehículo de placa A8X408, que era conducido por Orlando Alex Loarto Núñez, pero el exgerente de Seguridad Ciudadana, en vez de presentar sus documentos y ponerse a derecho, habría terminando jugando de lugar. Según la documentación policial y el informe del personal de Serenazgo de Huancayo, se inició una persecución por más de 10 cuadras, logrando interceptarlo en la esquina del Girón Juan Parra del Riego y Libertad del Distrito de El Tambo. En el patrullaje que estamos haciendo constantes, una de las unidades ha sido alertada en lo que es la avenida Huancabelica y se intervino un vehículo que en ese momento aparentemente se encontraba en estado estílico por la forma y la modalidad del desplazamiento y se le conminó a fin de que se le pueda detener, pero este señor en Ica y Huancabelica hace caso omiso, burla e inicia una fuga más o menos de 8 cuadras, burlando todos los semáforos, no hizo caso a nada, burló todo. Al momento de hacer el cerco, este señor prácticamente rompe el cerco e impacta uno de los vehículos y se da la fuga. Entonces nuevamente se le hace otro cerco en lo que es Parra con Libertad y se logró la captura. Con el rostro cansado y dificultad para caminar equilibradamente, Loardo Núñez niega haber conducido en estado de ebriedad, pero acepta haber ingerido bebidas alcohólicas. Asimismo recalcó que todavía era subgerente de Seguridad Ciudadana en el sector de Huancal, a pesar de que ya no estaría en el cargo desde el primero de mayo. Parece que la situación de detención lo terminó confundiendo. Es algo tonto que me está inculpando. Estaba yo en mi casa, sí, efectivamente bebiendo, Parra y Libertad, y llegaron todos los efectivos de la comisión de Huancayo y yo estoy cumpliendo. ¿No manejaba en estado de ebriedad? No, 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 estaba en Parra y Libertad. Soy subgerente de Huancal, he sido gerente de Huancayo, pero me están tratando un poquito mal. ¿Quiénes lo están tratando mal? ¿Quién lo está tratando mal? Los colegas. ¿Pero Serenazgo fue quienes lo intervinieron en el momento? Mira, es Serenazgo, yo respeto mucho, valoro su trabajo de Serenazgo, y está el efectivo policial donde le han intervenido y yo me someto. ¿Pero sí estaba ingiriendo bebidas alcohólicas? Efectivamente, en mi casa. ¿Manejaba su vehículo? No, efectivamente estaba en mi casa. ¿Por qué su vehículo no lo han trasladado aquí? Eso tendría que preguntar la colega. ¿No manejaba su unidad móvil? El detenido de 45 años fue derivado hasta la comisaría de Huancayo. En la nota que emite el personal de Serenazgo, precisa que Loardo Núñez, al momento de darse a la fuga, casi atropella al efectivo policial. Se pasaría las luces rojas y al momento de la intervención los habría tratado de forma prepotente.